por aquí tengo las cortinas nuevas las que voy a estar poniendo ahora la voy a lavar ahora la voy a poner ahora pero primero voy a lavar esta voy a poner estas dos las dos de color café y las blancas porque ustedes saben que lo blanco le da a todo color así que voy a quitar esta pero la voy a lavar porque ya tengo los palos pero voy a meter a lavar primero a la cortina para ponerlas juntas más a 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y me mandaron esta tarjetita no sé qué es lo que vendrá y de corea y así se mira y voy a mostrar cómo se mira nomás sólo la abre miren cómo se mira se ve bien bonito los colores y así creo que este es como comida este son galletitas este también esto también son como galletitas y todo eso esto creo que también se siente como galletas esto también y esto también son dulces y aquí en el macho colatito si son chocolates este me imagino que son como sopa insana pero la vamos a abrir ahorita vamos a probar este que es chocopié vamos a probar y la más a la dana porque la dana está llorando está rico esto lo que es esto no me gustó que viene aquí esto casi se mira como pal sushi pero no me gustó y vamos a abrir este le dije que vamos a abrir este hoy en una sola bolsa y también el chocolate chocoboy oh mi teléfono vamos a abrir el chocoboy y es como la nutella está bueno está rico casi la mayoría me gusta todo 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 está buenísimo buenísimo bueno 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 ¡Gracias! 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 Bueno ya van a estar las tortillas, por aquí solamente me caben 4 tortillas, por aquí tengo casamiento, este casamiento nosotros le llamamos que es frijoles y arroz y ponerlo a sofreír con aceite, eso es casamiento y por aquí hay unas alitas picantes y esa es la cena de ahora. Por aquí está Helen, ya está comiendo también, le puse esta camisa porque estaba babiando entonces para que la termine de mojar, por aquí está su comida también, ya está cenando y por allá está Dan, y les quiero mostrar, no creo que se vea en la cámara pero el día está como, como amarillo se ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!